Un grupo de turistas que realizaban un paseo en lancha por la zona del popular Arco de Cabo San Lucas, cayeron al mar cuando una ola impactó la lancha. Sin embargo, los vacacionistas fueron auxiliados por prestadores del servicio en el lugar. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y quedaron registrados en imágenes y videos que circulan en redes sociales, donde se observa el momento exacto del percance, luego de que el capitán de la embarcación se aproximara a una zona con oleaje peligroso. En el video se aprecia que los turistas viajaban tranquilamente disfrutando del paisaje cuando el oleaje lo sorprendió al impactar la lancha, por lo que varios resbalaron y cayeron al mar, según lo narrado por elementos de corporaciones de emergencias. El video ha generado diversas reacciones y comentarios, pues algunos usuarios narraron experiencias similares en la misma zona, acusando la falta de capacitación y prudencia de quienes dirigen las embarcaciones. Además, aseguraron que, pese a las restricciones establecidas, las embarcaciones siguen aproximándose a zonas peligrosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!